¡Suscríbete al canal! ...mientras que la hora saldrá 8 pesos. Finalmente habrá elección de la reina nacional del esquí. Lo confirmó en la jornada de ayer en conferencia de prensa el director de turismo, Mariano Riquelme. Esta fiesta se va a hacer, vamos a elegir nuestra representante y se verá para el año que viene. Finalmente se conocieron las sentencias por la estafa en el hogar de ancianos presidente Perón. Amelia Macayo fue condenada a dos años en prisión en suspenso. Hoy viernes Esquiel es la ciudad más fría del país con una sensación térmica de 12 grados bajo cero. Se espera una temperatura máxima de 5 grados. La ampliación de esta información en red43.com.ar. La verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!